Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de GearWars2 y esta vez estamos con el señor Poche y Poche explica lo que vamos a hacer en este vídeo. Pues bueno, vamos a abrir 25 gofres del león negro entre los dos. Bueno, cada uno 25 y a ver que nos toca si tenemos suerte o qué. Yo ahora mismo las voy a pillar las llaves, que no las tengo todavía. Y esto estaba en servicios, ¿no? Pues cuando las tengas avisa y empezamos a darle caña a esto. Aquí están, 25. Comprar. Bueno, recordamos que son 2100 gemas. Vamos a ver si vale la pena este derroche de gemas. Si toca algún contrato o algún nodo, recuperamos bastante. Con los tickets también vamos a recuperar, pero... A ver. Si no, nos podemos ir a llorar a casa cada día. Pues yo ya estoy, cuando tú digas. Venga, pues le damos a la primera. Venga, ya tengo el cofre. Vamos allá. A abrir. A abrir. Un tinte, un bazar y un potenciador. Vales del tiempo, un tomo de conocimiento y un mapón. Vamos a darle al otro ya. La siguiente. Más de lo mismo, un ticket. Un ticket y un kit de reciclaje. Siguiente. Un fragmento. Dos kit de tintes y un tinte. Leal de esos. Letal. A mí me tocó uno de supervivientes de Arco del León. Vamos a darle al siguiente, a ver. Venga. No, no. Madre mía. Aparte del ticket, me ha tocado un teletransporte hasta un amigo. Teletransportate hasta un amigo. Hombre, eso está bien cuando ponen un puzzle chungo o algo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. A mí me ha tocado una funda de estas mariconas de Quaggan Rosa. Acorde a ti. Vamos al siguiente. Claro. Me pega mucho. Ah, por Dios. Un ticket y dos tintes sin identificar. Fragmento y otro tomo. Venga, va. Vamos al siguiente. Uf. Nodo de cosechas. ¡Ole! ¡Hostia! Ha tocado un nodo de cosechas. Sí, señor. Pues vamos a terminar de abrir las llaves y a ver cuánto vale. A ver lo que vale. Venga, vamos al siguiente. Venga. Nada. Un fragmento. Otro fragmento. Siguiente. Yo en este estoy teniendo mucha mala suerte. No me está tocando nada. Bueno. Venga, va. Siguiente. ¿Cuántos te quedan? ¿17? Eh, sí. No. Mándalo de teletransportarse a un amigo. Venga, siguiente. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? Ahora 16. Venga, va. Te doy yo también. Me ha tocado otro kit letal de estos. Joder. 16. Eh, nada. Un bote de reparación y una caja de diversión. A mí me está tocando muchísima basura. A ver, siguiente. No, pero... Pero ¿por qué me toca esto? O sea, dos kits de tinte. ¿Pero esto qué es? Ya me puede tocar uno, claro. Eso esperemos. A mí otro fragmento y un potenciador de celebración. Es que yo llevo nada más cinco putos fragmentos. No llevo más. Yo también. Cinco solos. Pero bueno, me ha tocado el... Ya, coño. Tú con eso ya recuperas casi lo de las llaves. Si no, ha bajado. Vamos al siguiente. Siguiente. Nada. Un potenciador de experiencia, tío. De artesanía. Un tomo de conocimiento y otro fragmento. Siguiente. Ahí vamos. Bueno. Nada. Dos fragmentos. Potenciador de... De encantamientos. Quedan trece llaves. Siguiente. Vamos por la mitad casi. Y más basura. Otro kit del león. De reciclación. Un tomo de conocimiento. Como que no me daña en PvP. ¿Por qué me tocan putos tomos de nivel? Y... Me cago en la hostia. Vamos con la chica. Vamos a darle caña. Pero... Es que... Pero ¿por qué me toca un mercader? A ver, me están tocando fragmentos alguno que otro. Pero es que es una estafa. Un acceso express al bazar y el kit de... O sea, que potenciador ni lo miro. Y el kit de tinte letal. Siguiente. Un orbe de reanimación. Pero ¿yo para qué quiero esto? Iniciador de apoyo. Ojo. Madre mía. Bote de reparación instantáneo. Ya quedan diez llaves. Y esto es triste. A mí no me va a tocar nada más, eh. Ni un puto tique completo. Madre mía. A ver, siguiente. Vamos con la siguiente. Una fogata. Bueno. Para invitar a los amigos. Una bolsa de tinte, tío. Sí, lleva siete tintes eso. Y no sé qué más. Vamos con la siguiente. Venga. Si te digo lo que me ha salido... ¿Qué te ha tocado a ti? Un saco de tier 5, tío. De tier 4. No jodas. Sí, sí, sí. Saco de artesanía medio. A mí me ha tocado una mierda de estas de influencia para el clan y un tique. Potenciadores de estos nuevos, que son como los de cumple... Bueno, los de celebración. Me ha tocado otro. Madre mía. A ver, siguiente. Siguiente. Siguiente de aves, solo. Pero me cago en la hostia. Un tono de conocimiento. Quieren que suba un personaje al 80. Tono de conocimiento. La mierda esta del banco y un potenciador de experiencia. Sí, a mí el mercader express. Siguiente. Una carga de transmutación. Pero qué es esto. Bueno, me quedan dos, nada más. ¿Dos llaves solo? No, dos de estos de transmutación. Ah, a mí me han dado descubrimiento de clan grande, 300 de influencia y un conjunto de mochila de dival de peluche. Joder. Bueno, pues vamos con la sexta llave. Venga. ¡Eh! ¡Minipets! Conjunto de Minipets. ¡Oh! A mí me ha tocado un mercader express. A mí también. Siguiente. Vamos. ¡Oh! No, esta no. La Marjorie esta me ha tocado. Bueno, me ha tocado basura. Acceso otra vez. Siguiente. Y ahora la otra, la Casey. ¿Pero por qué me dais estas Minipets? Carga de transmutación, tío. Quédate con las Minipets que a mí me han dado otra carga de transmutación. Madre mía. Tercera llave. Venga. Más mierda. Polvos de estos de encantado. Me cago en la hostia. Otro saco de tier 4, tío. A mí de hecho no me ha tocado todavía ninguno. Madre mía. Bueno, vamos con la penúltima. Las dos últimas. Sí. A ver. Un fragmento. No está mal. Otro fragmento. Y una fogata. Y vamos con la última. Chen, chen, chen. ¡Abre! No me jodas. Bueno, por lo menos un fragmento, pero una carga de transmutación y un potenciador de artesanía, tío. Menuda puta mierda me ha tocado a mí. Esto es basura. Vamos a ver cuánto vale el nodo. A ver, vender en el bazar. Sus 100 horetes tiene que valer, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Es el nodo de cosechas de valla Omnom. ¡Uh, de Omnom! Lo están pidiendo a 100 oros. ¿100 oros? Pues por 100 euros lo venderé. Sí, 100 euros. ¡Hostia! Los compran por 100 y los venden por 174, ¿eh? Sí, la diferencia es bastante grande. Ahora el más caro que hay es el de oricalco. Lo pondré a 160 o por ahí 165. Y de todas maneras voy a enseñar los contratos permanentes. Esto es lo más caro que puede tocar. Sí, yo voy a abrir. Voy a aprovechar y voy a abrir los tintes y todo aquí. Sí, puede tocar alguno. Bueno, el otro día a Lore le tocó uno de 70 oros o por ahí. Por eso voy a abrirlos y así lo ve la gente. Tinte repetido. Madre mía, tío. Qué triste los materiales. Voy a guardarlos porque es muy triste. ¿La bolsa de tintes te ha dado algo bueno a ti? Voy a abrir la bolsa de tintes. Me ha dado un tinte de iluminación. A mí me ha tocado el brandy y el hierba primarveral. Yo tenía tinte refresco, que no lo tenía. Tinte de ángora, que tampoco lo tenía. Y estas que ya los tengo. El tinte de iluminación. Y el resto los tengo. Uff, los tintes que me han tocado, seguro que son basura. 70 plazas. Y... Este me lo voy a quedar. Voy a abrir los tintes sin identificar. Hostia, yo tengo tres. Pero porque... Tenía cuatro. Y ha salido un tinte carboncillo, no sé cuánto vale. Vamos a abrir el tirón. Tinte carboncillo. Yo es que todos estos de los que son con las letras azules, de esa rareza los tengo todos ya. Yo casi todos los tengo, no me quedarán muchos. Bueno, voy a abrir los tres kits de tinte letal. Un tinte de toxinas. ¡Ojo! Te vale pasta, ¿no? Pues no lo sé, yo voy a abrir lo mejor que me ha tocado, la bolsa de minibet. ¡Al ataque! ¡Qué cabrón! Son 60 euros, seguro. No, mínimo azul. Un lanzabotellas de Skirt y un minimatón fileterio. Tinte de bronce. No sé cuánto valdrá el tinte de toxinas. Pues míralo. A ver. No hay ningún objeto... Ah, vale, ahora. Nueve oros. Se compra por nueve y se vende por trece. Bueno, son. Y el tinte de iluminación, un oro. Está bastante bien. Yo aquí poco dinero he recuperado. Poco dinero, ¿no? Bueno, los tickets y juntas con los fragmentos. Hombre, ahora tendré ya dos tickets terminados, creo. Descubrimiento de clan grande. Es que el resto, iniciador de apoyo, potenciadores de experiencia. No, toca muchas tonterías. Yo luego, aparte, potenciadores de estos tengo a punta pala. Tengo como 70 todavía. Yo tengo, sí. Yo tengo aún de cuando empezó el juego. Pues nada, esto ha sido la apertura de 50 llaves. 25 yo y 25 de Poche. Podéis ver el mismo vídeo, pero en el canal de Poche abiertos los cofres por él. Lo dejaré en la caja de descripción. Y nada, ¿tú tienes que decir algo, señor Poche? Nada, que yo haré lo mismo. Tendréis el vídeo de Fari en la descripción para quien quiera verlo también. Y nada, simplemente era eso. Así que nos vemos en el próximo apertura de cofres del mes que viene, si Dios quiere. Si hay Fema. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.